¡Ah! ¡No! ¡Compitruenos! ¡Compitruenas! Estamos ante la Liga Pokémon ¿Estáis preparados? Porque yo no Se vienen los capítulos más épicos de la serie Y os aviso una cosa Si este capítulo y el siguiente Llegan a más de 40 likeazos Tendréis un pedazo de spoiler Al final de la serie Sobre la próxima serie Que os va a flipar Yo no digo nada Y ahí lo dejo ¿Estáis preparados? Pues que empiece la Liga Pokémon Vale compañeros Pues lo dejamos en la calle Victoria Después de un capitulazo Donde capturamos un nuevo Pokémon Más que interesante Que si no habéis visto podéis ir a verlo Porque fue un capítulo increíble Y ahora sí Me pongo los cascos Y comenzamos Salimos de la calle Victoria Ya sí que sí Y se viene compañeros Ruta 23 ¡Oh Dios la música! Pa-ra-pa-pa-pa-pa ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vale compañeros Subimos Y vamos Hacia la meseta Agil Esta Liga Pokémon Todopoderosa Oh my god Que hay un laberinto aquí hermanos Que hay un laberinto aquí Por aquí Por allá Arriba Izquierda Derecha Y estamos aquí hermanos Se viene Meseta Agil Oh my god Oh my god ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Esto qué es hermanos? ¿Hay combate aquí? ¿Hola? No Vale Era un bug compañeros Perfecto Pues vamos A curar Nuestros Pokémon Rápidamente Y vamos a comprar Objetos curativos Por supuesto Os recuerdo la norma Objetos curativos ¿Vale? Puedo comprar Lo que quiera Pero solo lo puedo gastar Cuando alguien Del alto mando Haya usado Su propio restaurar todo Su propia poción ¿Vale? Así que Restaurar todo Compramos Veinte Sí veinte Pero no puedo comprar más Así que veinte para saca Tenemos dos Que nosotros los podemos usar Cuando queramos ¿De acuerdo? Y vamos a comprar Curas totales también Por si acaso No lo sé Tengo dos Pues voy a comprar Tres Me gasto todos los cuartos Aquí hermanos Ahí A gastar compañeros A lo que sí Y ahora ya Que no podemos gastar más Se viene compañeros La Liga Pokémon Vamos a ver Con quien abrimos Ah por cierto He leveleado a nivel 70 Como bien hablamos ayer Porque La Liga Pokémon Empieza a nivel 70 Básicamente Y el líder Creo que el campeón Está a nivel 90 O algo así O sea yo no quiero ni imaginar Lo que se viene En esta Liga Pokémon Compañeros Así que Vamos allá Empezamos con Curapika Empezamos con Curapika Dios mío Dios mío hermanos Se viene Hola Loreley Hola Bienvenido a la Liga Pokémon Yo soy Loreley Del Alto Mando Nadie me supera Con los Pokémon De agua El agua es el elemento Más poderoso Y no podrás hacer nada Cuando todos estén Ahogados Ja 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 ¿Comenzamos? Vamos allá compañeros Empieza Primer combate Contra Alto Mando Loreley Se viene hermanos Se viene En bikini Loreley En bikini hermanos ¿Esto qué es? Que no estás en la playa Cuatro Cinco Pokémon Vamos allá Blasteldur Oh my god A tomar por culo Vale Blasteldur Oh my god Cambiamos Voy a ir con Susana aquí Madre mía Que no me afecta el tipo lucha Es que el tipo lucha De Blasteldur Me revienta hermanos O sea me revienta Tajo cruzado No me afecta Vale Confundirlo Necesito confundirlo Va 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 Tarallo confuso Le golpea Y este Blasteldur Si se golpea A sí mismo Se va a hacer mucho Pero que mucho daño Compañeros Vamos Blasteldur Estás confundidito Te vienes Te vienes Hidrobomba Es increíble Susana Aguántalo 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 Vale 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 Loco 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 Bola sombra A ver cuánto le quita Bola sombra Estaría muy bien Que le bajara la defensa especial No lo niego Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Golpeate hermano Golpeate por favor Golpeate Vamos Vamos se golpea Ahí está Y creo que está Tiro de bola sombra ¿Me equivoco? Me equivoco Dime que lo mata Susana Vamos Vamos Sí Joder Blasteldur Madre mía Blasteldur Menos mal Que teníamos a Susana Y yo que pensaba Que no iba a ser clave Oh my god Vale Wild Pudder Oh sí Oh sí Wild Pudder Ya sabéis a quién tenemos aquí Preparado para Wild Pudder Un tipo tierra agua Ya sabéis Nuestro Anthony Vamos a probarle Por primera vez En esta serie Dios Wild Pudder Nivel 70 Nivel 70 Es cierto Vale Pero en teoría Tenemos un ataque por 4 Que me golpea La tormenta arena Esto es injusto Giga drenado O hoja aguda Giga drenado mejor Sí Va Giga drenado Soy más rápido Anthony es más rápido Bátalo No hay huevos Anthony Si lo matas de un golpe Sin EVs Te como el nepe Vamos Se viene hermano Se vienen las risis Oh my god Que bien vamos Que bien vamos No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Suisprit Dime que esto no es Suicun Con mesprit Yo estoy flipendo Yo estoy flipendo Vale Suicun Joder Con mesprit Suicun Tipo agua Mesprit Tipo psíquico Pues suisprit Pues este Pues este psíquico El psíquico no me afecta Y soy planta Así que vamos bien Anthony puede hacerlo bien aquí Vamos allá Suisprit Que ser del haber No es este hermanos Dios Es horroroso Es feísimo No me jodas No me jodas Pero si En T Y en Tuxi Era perfecto Era precioso Este es horroroso Que te han hecho Suicun Que te han hecho Voy a probar Hoja aguda A ver cuanto le quita Rayo No te creo Que cabrón Que cabrón ese set Que cabrón ese set Anthony lo aguanta bien Lo aguanta bien Ojo que lo aguanta bien A ver este hoja aguda Cuanto le quita Vamos a verlo Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Si 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 Uh Critico Critico Lo va a curar Lo va a curar Lo mata la tormenta Dime que si Dime que si que lo mata la tormenta No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ah un PS Un maldito PS Hermanos Y tiene valla Que coño es eso Valla cidra Nah va a curarlo eh Va a curarlo Gigadrenado va 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 Gigadrenado le va a quitar mucho Y me voy a curar mucha vida Lo cual es muy bueno Ahí está Se restaurar todo Recuerdo que ahora mismo Podemos usar Se restaurar todo Ahí va ese gigadrenado Más de la mitad Y curarse Esto es lo que hace falta Esto es lo que hace falta Ah No le he quitado Más de la mitad eh No le he quitado más de la mitad Pero está la tormenta arena Que hace parte del trabajo hermanos Vale 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 Cuidado eh Triturar puede retroceder Pero no sé si era más rápido ¿Era más rápido? Vamos a ver si era más rápido Si era más rápido Rayo hielo Me mata de dos Vamos a comprobarlo compañeros Me mata de dos Sí me mata de dos Triturar A ver cuánto le quita el triturar eh No las tengo todas conmigo hermanos No las tengo todas Ufff Casi 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 Le golpea la tormenta Un PS otra vez tío Un PS otra vez Hay que cambiar Hay que cambiar porque es rápido eh Rayo hielo A ver Susanaro no está mal aquí Pero como tenga algo fuerte Va Susanaro va me la juego Vamos El rayo hielo lo aguantamos Y el tipo psico Lo aguantamos también Rayo hielo vale Susanaro no te congeles O sea ni se te ocurra congelarte hermano Ni se te ocurra Ni se te ocurra lo aguanta con el pecho Claro que sí Y la tormenta de arena mata al Swispirit Pensaba que lo iba a curar Y no lo ha curado Así que Swispirit para tu casa Vamos Vamos Primer combate va Viento en popa hermanos Viento en popa ¿Qué más tienes? Es Oh No Es Logros A cero agua Oh my god A cero agua chavales Fimo Fimo aquí Fimo aquí puede hacerlo bien Fimo aquí se puede sacar el nepe Voy avisando Dios Dios Me flipa Me flipa compañeros Demolición lo mato Yo creo que sí Vamos Soy más rápido Pim Pam Pum Y este Slowros tiene que morir Dime que sí Muere 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 muerto Perfecto chicos Perfecto Lo estamos haciendo muy bien Gastrogius Gastrogius Esto es agua Agua fantasma Con 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 Gastrodon No entiendo Gastrogius Fantasma Agua Vale Curapica Venga va Voy a probar a Curapica Hermanos Vamos a ver No me fío nada de este Pokémon Que coño es Que coño es Ah no con Mis Magius Pensaba que la con Con Fagrigus No Mis Magius Con Gastrodon Está guapísimo Está chulísimo Hermanos Ahí está la Tormenta de Arena Que es una putada Espero que no tengan a tipo tierra Ah no claro que tengo levitación Lamentable Pues Eh Onda Voltio Vamos allá Bola sombra A ver cuánto me quita este bola sombra Por Curiosity Lo aguantamos bien Oh sí Oh sí Curapica Lo tienes Curapica Lo tienes Vale Le voy a paralizar en el siguiente Salvo que le quite más de la mitad de la vida Podemos matarlo Podemos matarlo No hace falta que le paralice Así que Onda Voltio Que cerdo Que cerdísimo Vale Vale Esto es un problemón Esto es un problemón Esto es un problemón Lo diré El La anulación Sí que voy a hacerle onda trueno hermanos Bola sombra No me matas No me matas Curapica Curapica Lo aguantas bien Lo aguantas muy bien Onda trueno Y este gastrogius Paralizado Vale 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 Esto es otra cosa Esto es otra cosita Ahora sí Voy a cambiar Porque claro Bola sombra me mata Espérate Espérate Ah no claro Me ha anulado Voy con light Voy con light No creo que ganara tipo agua Sería absurdo hacer algo de tipo agua aquí Y está paralizado Perfecto chicos Pues ya está GG Mordisquito No No Restaurar todo F F puede ser restaurar todo Como me duele Vale cuidado eh Cuanto le quitas Oh Más de la mitad Más de la mitad Tengo que ser más rápido Dime que eres más rápido light Light Eres más rápido Eres más rápido Y este gastrogius Su casa Vamos Primer combate Solventado Oh Vámonos Vámonos hermanos Madre mía eh Madre mía La que estamos liando La que estamos liando Supiste sufrir mis horas Tienes talento Sigue adelante Que te quedan muchos combates Yeah baby Yeah Que sé Cuál es el siguiente Cuál es el siguiente Bruno Vale 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 Loco 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 ¿Cómo está el equipo? Tocadete eh Está tocadete Vale vamos a gastar Tengo más pociones Voy a gastar restaurar todos En cura pica Ahí lo llevas obviamente Y en Anthony Hmm Y su sanero Vale Uno dos Y tres Perfecto Con estos vale eh No hace falta que cubrimos a light Porque yo creo que vamos bien Vale este era el líder de tipo eléctrico Me dijisteis Agua eléctrico Tierra y planta Era en ese orden ¿No? Me parece que sí Así que Hermanos Sin más dilación Ponemos a Bruno el primero Obviamente Tipo eléctrico Tipo tierra Vamos para allá Uh Yo soy Bruno del alto mando Y el que más chispa tiene Ja 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 Hace años que treinaba con LTSURGE Y nos jugamos en un combate En los puestos de alto mando Y líder respectivamente Eka ¿Queréis poder vencerme? Ja 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 Creo que puedo vencerte Vamos para allá compañeros Segundo alto mando LTSURGE No LTSURGE No Bruno Lamentable Cinco Pokémon Cinco Pokémon Milok Oh Oh Dolor 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 Para esta apertura Hermanos Vale Va a hacer algo de tipo agua Entonces Anthony es el que entra aquí bien Porque él solo le afecta El tipo planta Pues aquí que viene Que bien me viene este Anthony Que bien me viene hermanos Vale Lo aguantamos bien Lo aguantamos bien Ala Lo que me quita Voy a hacer giga drenado Porque creo que voy a Uff Lo tengo que dormir Voy a intentar dormir Me la voy a jugar ¿Lo duermes? Danza lluvia Vale Vale Danza lluvia Duérmelo No hay huevos Vamos Anthony Vamos Anthony 55% de precisión ¡Sí! Hay que tener un poco de suerte Para ganar esta liga Pokémon nivel 74 Y lo dormimos Bien Bien ¿Giga drenado? Yo creo que sí Giga drenado A ver Está dormidito Perfecto Dame vida Dame vida Crack Que me la llevo para mí Cuidado que tiene mucha defensa especial Este Pokémon Uff 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 Cuidado eh Hoja aguda Va No me quiero gastar Todos los giga drenados Que los vamos a necesitar Seguramente Y tendré que gastar elixires Y mierdas de esas Hoja aguda Vámonos Mátalo No hay huevos a matarlo Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico Un PS Restaurar todo hermanos Se viene Lo salen los astros Eh Intento silbato Hoja aguda Hoja aguda mejor Va Lo va a curar Ahí está Ah Esto es trampa No vale No vale Vamos allá Hoja aguda Un crítico vendría increíble Un crítico vendría brutal Contra este Pokémon Miloctros ¿Cuándo acaba la anza lluvia? No me acuerdo Oh Más de la mitad Vale, vale, vale Pues otra, 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 otra Surf No me mata Aunque esté la lluvia No me debería matar Lo aguantas bien Lo aguantas muy bien Anthony Todopoderoso Hoja aguda Y este Miloctros Tiene que morir Y si no muere Si no muere Me, 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 me Me revientas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Oh my god Vaya lardo Que acabo de soltar En la pantalla Increíble Muy bien Muy bien Pues 1.600 puntos de experiencia Y Otro con levitación Rotom con Clefable A ver Rotom con Clefable Tío Tipo lucha Va, pues No, fantasma Era fantasma o era lucha No me acuerdo, tío Era fantasma o era lucha No me acuerdo, tío F en el chat F en el chat Eh Susanaro Voy a ir con Voy a ir con Susanaro Pero no me fío un pelo, eh Pues puede que esté jugueteando aquí, hermanos Puede que esté jugueteando aquí Pero me la voy a jugar Vamos a ir a Susanaro Tú puedes Un corpulencia Nah, voy a hacer bola sombra Oh ¡Qué chulo! Está guapérrimo Guapérrimo Vale Eh Rayo confuso o bola sombra directamente Vamos con bola sombra A ver cuánto le quita No le afecta Es normal Es normal Fuego fatuo ¡Lo falla! ¡Lo falla, hermanos! Lo falla ¡Claro que sí! Eh, vale Pues cambiamos, cambiamos, cambiamos Va a hacer fuego fatuo Light, light Light aquí Fuego fatuo Me hace el flash fire Y le puedo hacer un lanzallamas de locos Ahí está Fuego fatuo Ah, no me afecta No me hace el flash fire ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale Lanzallamas Vamos a ver cuánto le quito No creo que le quite mucho realmente Es un clefable Bueno, un rotable Un roto Un rotable Ah, metrónomo Ojo que esto es lotería, eh Ojo que es lotería Doble ataque Vale, bien Bien, es neutro Es neutro Es neutro Es neutro Es neutro Me puede envenenar Sería malo Pero no ¡Oh! Me envenena ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? No me lo puedo creer, tío Mordisco Igual retrocede, hermanos Necesito que retroceda Necesito que retroceda Necesito que retroceda No, metrónomo Que no me mate Carga ¡Carga! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! Esto es bueno Otro mordisco ¡Y el rotable Pa' su casa! ¡Vamos! Al light hay que curarlo, eh Tengo que usarlo a restaurar todo con light Sí o sí Vale, ¿qué más tiene? Luke Chomp ¡Ajá! Luke Chomp, hermano Pues venga Se viene, Bruno Ahora sí El tipo tierra viene a reventar ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos, Brunito! Cuento contigo Este Luke Chomp Era nuestro Theodore Theodore te echo de menos, hermano Terremoto, va Va Soy más rápido No, es más rápido el Luke Chomp ¡Hola, hola, hola! Loco, 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 loco Bruno, Bruno, Bruno Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas ¡Sí! Lo aguanto Mi terremoto va por Stab Lo tienes que matar Va por Stab Va por Stab Vamos Luke Chomp Luke Chomp Muere ¿Muere? ¿No muere? ¿Qué me hablas? Vale, pues cambiamos a Kurapika Obviamente, que tiene levitación ¡Oh, my God! No lo No lo No lo No lo mata De un golpe Velocidad Esto ha ido a pillar Esto ha ido a pillar Cuidado, hermanos Puff Creo que me mata, ¿eh? De un ataque eléctrico, ¿eh? Tengo rayo hielo Pero cuidado Bueno ¡Lupaya! ¡Uh! La vida Acaba de pasar la vida Hermanos Por aquí Rayo hielo Y ese Luke Chomp Va a su casa Pensaba Os lo juro Que Kurapika moría Madre mía Madre mía, hermanos Ahí está Ahí está Para nosotros Anfo Anfudra ¿Anfaros con Gudra? ¿Qué me estás hablando? ¿Anfaros con Gudra? Madre mía Y tengo a Bruno sin curar Voy a ir con Fimo, ¿eh? No, no puedo ir con Fimo Porque tendré eléctrico Susana no va A ver Es atacante especial Por tanto el Corpulencia No hace nada Le quedan dos Pokémon todavía Voy a usar un Restaurar Todo, ¿eh? Hay que usar Hay que usar Hay que usar En... En Bruno No me queda otra Ahí que va A ver qué me hace Cuidado, ¿eh? Vale, Danza Lluvia Vale, vale, vale Esto es para no fallar los truenos Esto es para no fallar los truenos Voy a hacerle el rayo confuso ¿Soy más rápido? Perfecto Ahí está el rayo confuso Se lo colamos Tranquilísimamente Y a ver si se golpea Puede ser que se golpee O puede ser que no Dime que sí Si te golpeas Te como el Nepe Te como el Nepe ¡Se golpea! Se golpea, hermanos Estamos teniendo suerte, ¿eh? Estamos teniendo suerte ¿Por la sombra? A ver cuánto le quita Yo creo que le voy a quitar Por lo menos Un tercio Por lo menos, ¿eh? Por lo menos Por lo menos Más de la mitad Se va de la confusión No te creo Trueno Vale, vale, vale Susana no lo aguanta bien Susana no es tipo Es tipo acero, hermanos El tipo acero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No Parálisis Parálisis con el trueno ¿Qué me cuentas? Vale, va a hacer trueno, ¿no? Me fío de que va a hacer trueno Bruno Vas a hacer trueno, hermano Dime que sí Dime que sí Trueno 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 Ahora, como tenga algo de tipo agua Estamos fuck-ed, ¿eh? Como tenga algo de tipo agua Estamos fuck-ed Porque encima está la lluvia ¿Terremoto? Garra Dragon Vale, 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 vale Bruno, lo tienes que aguantar Lo tienes que aguantar Esto es impepinable Impepinable Más de la mitad de la vida Lo aguanta Ahí está Terremoto Y Anfudra Debería morir Está guapo el diseño, por cierto Que no lo he comentado Pero bueno, está guapo Ahí está Le queda uno, chicos Le queda uno Madre mía Empiezan los problemas Raikou con Athelf ¿Qué me hacen a mí estos Pokémon? Raikou con Athelf Madre mía Madre mía Raikou con Athelf, chicos Me voy a hacer algo de tipo psíquico Y voy a morir Con Bruno Porque Bruno Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí hay problemas Tiene una defensa especial Decente Decente Chicos Estamos en el verdadero problema Ahora mismo Estamos en el verdadero Ha guardado el mejor Para el final Ha guardado el mejor Para el final ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me gustaría tener al Light curado Para hacer mordisco Pero no está curado, hermanos ¿Me la tengo que jugar con Bruno? ¿Me la tengo que jugar A que el terremoto lo... ¡Hola! Este está guapo, eh Este es bonito también Este es muy bonito Nivel 77 Va a hacer psíquico, tío Es que va a hacer psíquico Y me va a matar Tengo que gastar Tengo que gastar No, no Él ha gastado Un restaurar todo, ¿verdad? Yo puedo gastar uno de los míos Puedo gastar uno de los que yo tenía, ¿vale? Gastamos uno Para ver cuánto me quita el psíquico, ¿vale? Por si acaso me mata Va a ser más rápido seguro Va a ser más rápido seguro Psíquico Ahí está ¿Cuánto me quita? 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 Buf, buf, buf Me mataba tú Me mataba Pasamos, obviamente, del Skype ¿Qué hacemos, hermanos? Estamos jodidos aquí Light Te voy a cambiar a Light Porque el psíquico no me va a afectar, ¿vale? Y ahora Curarlo con un restaurar todo Gastamos el segundo restaurar todo De nuestro equipo De los dos que tengo No tengo más No tengo más Lo tengo que gastar En Light Vamos allá A ver ahora Qué ataque elíctico me hace, ¿sabes? Vamos a verlo Ataca elíctico Velocidad extrema Vale, 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 vale Velocidad extrema Lo aguantas bien, Light Light, lo tienes que aguantar No me jodas Es físico esto, ¿eh? Esto es físico Dios, lo que me quita, tío Mordisco, va Es más rápido, tío Rayo, no me mates a Light No me mates a Light Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo No No me lo creo ¿Cómo mato a este? ¿Cómo lo mato? Es más rápido que todos No puedo matarlo No puedo matarlo No puedo matarlo, tío Mátalo Duérmelo, duérmelo Rayo, aguántalo Anthony Anthony, aguántalo Aguántalo y duérmelo Aguántalo y duérmelo Aguántalo y duérmelo 18 veces Duérmelo, por favor, por favor ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Madre mía Madre mía Me la tengo que jugar, chicos Esto es Bruno y cambio y terremoto Cambio Bruno y terremoto O Max Pocione en Anthony Max Pocione en Anthony, chicos Tengo Max Pocione Tengo tres Tengo tres Max Pocione en Anthony Va Va Está dormido Perfecto Triturar, va Se despierta en turno uno, tío En turno uno ¿Qué hablas, Rayo? ¿Cuánto me quitaba? La mitad de la vida, tío La mitad de la vida Y es poco eficaz Mátalo 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 No, ni de coña, tío Ni de coña Qué asco Qué asco Tengo que dormirlo otra vez Tengo que dormirlo otra vez Rayo No me matas No me matas Vale, perfecto Duérmelo, duérmelo, duérmelo ¡Madre mía! Que no fallamos un silbato, hermanos No fallamos un silbato Gigadrenado, va El último, eh Gastamos el último, va No le dejes en rojo No le dejes en rojo No le dejes en rojo Vamos Perfecto Perfecto No te despiertes No, ti no vaya al titular Titular No te despiertes No te despiertes Titular, mátalo Mátalo, por favor Anthony Anthony, tienes que mátalo Si le dejes en rojo estoy muerto Si le dejes en rojo estoy muerto ¡Vamos! ¡Qué tico! ¡Sí, sí, sí! Oh my god Anthony se ha sacado el nepe de una manera Se ha sacado el nepe de una manera Espectacular Es Espectacular Dios mío Dios mío Yo estoy flipendo Yo estoy flipendo ¿Cómo he podido perder? Pues porque Anthony es un dios Anthony es el nuevo dios, hermanos Anthony es el nuevo dios Increíble Increíble Qué rabia Anthony resistía el tipo psíquico Y el tipo eléctrico Los dos No he estado listo ahí, tío Ah, un fail tenía que haber Pero Anthony se ha sacado el nepe de una manera Sin fallar un silbato El crítico final Ha sido espectacular Espectacular Ya podéis dejar un super like de Compitruno, hermanos Pues nada, Compitruno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado esta primera parte de la Liga Pokémon Apretad ese botón de like como si no hubiera mañana Si llegamos a más de 40 likes Tendréis una pista del próximo bloque Al final de la serie Espero que apoyéis esta serie Como si no hubiera mañana Dejad un like Dejad un like por este capitulazo Y nos vemos en el próximo episodio de la Liga Pokémon, chicos Chao Chao